¡Ojo con estas tres noticias sorprendentes del Barcelona! ¡Empezamos por la primera! Son bastantes enfrentamientos, lo que han tenido el Barcelona y el Paris Saint Germain en estos últimos años por jugadores como Neymar, Marco Berratti, Marquinhos, Leo Messi, Robert Lewandowski y Frenkie de Jong. En su afán por fortalecer el equipo, las dos directivas se han visto envueltas en innumerables disputas, lo que evidencia que está cada vez más lejos una posible reconciliación. De cara al futuro, han surgido nuevas causas de fricción entre los clubes. Según The Sun, tanto los culés como los parisinos están interesados en fichar al mismo futbolista brasileño, André Santos, este joven centrocampista de 18 años que cumple su segunda temporada en el primer equipo del Vasco de Gama. El interés del Barcelona responde a su deseo de encontrar un sustituto para Sergio Busquets, un centrocampista que sigue sin un reemplazo permanente a pesar de una serie de nuevos fichajes. Mientras que el Paris Saint Germain pretende garantizar la salud a largo plazo de su ambicioso proyecto. En su momento, ambas entidades tendrán que desembolsar bastante dinero, con una cifra que ronda los 35 millones de euros y además superar al menos dos clubes de la Premier League, Newcastle y Manchester City. En su actual club, Santos acumula 27 partidos oficiales con 5 goles. Por tanto, nuevo encontronazo a la vista en el mercado de fichajes entre el Paris Saint Germain y el FC Barcelona. Vamos a hablar ahora de uno de los fichajes del Barça en este pasado mercado de fichajes del francés Jules Condé, que ha vuelto a enviar un mensaje a través de la prensa a Xavi Hernández. Jules Condé se mostró optimista ante el partido de Champions contra el Bayern de Múnich, pero le recordó a Xavi que podría ser lo mejor en el corazón de la defensa. Los jugadores del FC Barcelona se muestran con optimismo y con ganas de acreditarse con el título de campeones. A esto se le suma un Jules Condé que tiene muchas ganas de mostrar todo su potencial y ha dejado saber en qué posición le gustaría jugar. Su posición natural sobre el césped es la de central, aunque el galo también puede jugar por la derecha. En declaraciones para el país, dijo que se siente más seguro en el eje de la saga y el entrenador ya lo sabía. Sus palabras fueron, es mi posición favorita y en la que me gusta jugar. Xavi lo sabe, aunque puede jugar de lateral derecho, cosa que no niega. Dejo claro que sus cualidades serían mejores si tuviera una posición de defensa central. Nunca me voy a negar a jugar de lateral. No me veo mal, pero en mi etapa de formación siempre he sido central y considero que es la posición en la que tengo muchos más conceptos. El jugador también comentó de cómo otros clubes estuvieron interesados en él, incluido el Manchester City. Guardiola me llamó, me dijo que me quería y que creía que encajaría en su forma de jugar. Con Xavi y Pep hablé mucho de fútbol. Me di cuenta de que los dos me habían visto jugar y sabían perfectamente mis capacidades. No hablaban por hablar, fueron conversaciones muy precisas. Además, Condé se ha mostrado ilusionado en conseguir la clasificación y de cara al partido frente al Bayern en la fase de grupos expresó lo siguiente. Sabemos que es un equipo muy fuerte en todas las líneas. Un campeón, pero estoy seguro de que competiremos muy bien. Tenemos todo lo que hace falta para ganar los dos partidos. Confiamos en nosotros. Odio perder. Creo que es algo que me viene de cuando era niño. Hemos hecho varios fichajes y la afición se ha ilusionado. Por tanto, Condé que sigue insistiendo en que su posición es la de central y es donde él rinde más, lo vuelve a recalcar. Vamos ya para acabar a hablar de uno de los cedidos del Barcelona de Serginho d'Este. Xavi Hernández se encuentra más que satisfecho con las pinceladas que está llevando a cabo el FC Barcelona en lo que llevamos de este nuevo curso. Sin duda, el cinco veces ganador de la Liga de Campeones necesita dar varios pasos al frente tanto en nuestro país como en el mejor entorchado de clubes del planeta. En ese sentido, el técnico de Garense fue bastante claro con un Serginho d'Este que no tenía espacio en la plantilla. Así las cosas, se ha comprometido a préstamo en el AC Milan en las postrimerías de la sesión estival del mercado de 2022. Además, el combinado Lombardo dispone de una opción de compra de 20 millones de euros. No obstante, a tenor de la información difundida por The Athletic, el carrilero diestro pudo sumarse al Manchester United. Los Diablos Rojos van a agilizar la búsqueda de un nuevo lateral. Todo ello con la misión de apuntalar dicho costado de su entramado defensivo. La operación pudo cerrarse durante la pasada sesión estival del mercado. Pese a ello, las partes implicadas no llegaron a un acuerdo por un zaguero que compitió en su día en las filas del Ajax de Amsterdam. Internacional en la selección de Estados Unidos se quedaría a un paso de jugar en la Premier League. Aún así, Dest buscará su sitio en el AC Milan en la Serie A.